bienvenidos a notas de Elena G. de White para las lecciones de escuela sabática con el ministro Enoch Martín martes 10 de marzo tocado por un ángel el profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro era un hombre muy amado Daniel capítulo 10 el verso 11 en el cielo sin embargo en lugar de prevalerse de su pureza y santidad este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo no derramamos nuestros ruegos ante tu rostro a causa de nuestra justicias sino a causa de tus grandes compasiones hemos pecado hemos obrado impiamente Daniel capítulo 9 el verso 18 verso 15 y el verso 20 no puede haber glorificación de sí mismo ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de los que andan en la sombra de la cruz del calvario harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del hijo de Dios y destrozaron su corazón y este pensamiento les inspira profunda humildad los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad y su sola esperanza se cifra en los méritos de un salvador crucificado y resucitado maranata el señor viene página 233 cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel la sumamente interesante profecía que se registraría para nosotros que somos testigos de su cumplimiento el ángel dijo esfuérzate y aliéntate Daniel capítulo 10 el verso 19 nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días a fin de que puedan dar a la trompeta un sonido certero mensajes selectos tomo tres página cuatrocientos cuarenta y seis y sólo yo Daniel vi aquella visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento Daniel capítulo 10 verso 7 y el verso 8 todos los que están verdaderamente santificados tendrán una experiencia similar cuanto más claras sus concepciones de la grandeza la gloria y la perfección de Cristo más vívidamente verán su propia debilidad e imperfección no tendrán ninguna disposición a alardear de un carácter impecable lo que parecía correcto y amable en ellos en contraste con la pureza y la gloria de Cristo aparecerá solamente como indigno y corruptible tan grande era la gloria divina revelada a Daniel que él no la pudo soportar entonces el mensajero del cielo veló la refulgencia de su rostro y apareció al profeta con semejanza de hijo de hombre verso 16 por medio de su poder divino fortaleció a este hombre de integridad y de fe para escuchar el mensaje enviado a él de parte de Dios cuando los hombres se hayan separados de Dios y tienen conceptos muy vagos de Cristo entonces dicen soy sin pecado estoy santificado reflejemos a Jesús página 90 y esto fue notas de Elena G. de Juay para las lecciones de escuela sabática les recomendamos la lección 11 de escuela sabática profundizada donde analizamos punto por punto el capítulo 10 de Daniel en su nivel profético les aconsejamos a que en nuestro canal puedan localizar la lección 11 de la batalla a la victoria ministro Enoch Martín así lo puede encontrar bendiciones y hasta la próxima 9 10 10